Integrantes del grupo parlamentario de Morena también acudieron a realizar su trámite de credencialización, quienes aseguraron que impulsarán la agenda de la nueva presidenta de México. En tanto, legisladores electos por el PAN aseguraron que defenderán las instituciones del país. Hay varios temas, esto es una reforma electoral. Creo que la reforma electoral sí creo que se tenga que consensuar con todas las fuerzas políticas. El incremento al aguinaldo de duplicarlo de 15 días a 30 días, sobre temas de vivienda, en fin, hay muchos más, ampliar y profundizar en el fondo de pensiones, temas de este tipo de relaciones con toda la estrategia y la política laboral para beneficio de toda la clase trabajadora de México. Si bien nosotros consideramos que tiene partes salvables o plausibles incluso, pues hay otras que nosotros consideramos que es quererle vender a la gente algo que para empezar no es y que estamos convencidos que habrá de destruir al poder judicial porque sería politizar, electoralizar al poder judicial. Pero esa responsabilidad es la apertura al diálogo, porque la democracia es crecer en las diferencias, es discutir lo público para poder construir y llegar a acuerdos. Entonces, estoy seguro que en Acción Nacional encontrarán la disposición para discutir las ideas, mejorarlas incluso y alcanzar esos acuerdos por el bien de México. A mí me gustaría mucho que los compañeros que hoy entran como diputados, sí me hicieran favor de poder ir a visitar al Centro Paralímpico, porque el Centro Paralímpico es un lugar que se ha dejado como muy atrasado, como muy olvidado. Entonces, yo como deportista sí los invito a que me acompañen a ver lo que es el Paralímpico.